Muy buenas tardes, Yamit, y buenas tardes para todos ustedes. Pues yo les cuento que esta reducción se debe a que desde el 2022, la fuga junto a 15 entidades distritales y algunos actores privados han realizado más de 100 actividades culturales para recuperar y transformar este espacio. Aquí les contamos más detalles. El rock y el hip hop local se tomaron el icónico Parque Santander. Este histórico lugar ha sido escenario del Encuentro Interlocal de Arte y Cultura del Centro de Bogotá en el que han participado más de 17 artistas. Recuperando con rock and roll, pong y demás, un espacio cultural grande. Ya venimos del Ricaute, vamos para el Parque El Renacimiento y esto es un ejercicio de recuperación y conciencia frente al rock and roll y nuestros espacios históricos. Estos procesos nacen en tratar de recuperar los espacios consumidos por roca, poder hacer autogestión, poder recaudar comida para los peludos y poder hacer todo esto por parte del rock, el pong y el metal. Estas actividades hacen parte de las intervenciones que se vienen realizando desde el 2022 para resignificar este memorable parque a través de la música y el arte en conjunto con el proyecto Fúgate al Barrio. Aquí hemos hecho intervenciones de embellecimiento, hemos pintado, hemos sembrado plantas con el jardín botánico y lo más interesante es que medimos al principio la intervención y después de seis meses logramos que nueve de once conductas delictivas que sucedían en este espacio se redujeran y tuviéramos un espacio mucho más especial para la convivencia y para el encuentro. Así que ya lo sabe, todos los viernes podrá acercarse al Parque Santander y disfrutar de esta oferta cultural. Además, conocerá la muestra de emprendimientos de artesanías de distintos colectivos de la Candelaria. Por otro lado, quiero contarles que IDARTES, la Secretaría de Cultura y los Fondos de Desarrollo Local abrieron las convocatorias del programa Es Cultura Local en su tercera versión. Son 45 estímulos para agentes creativos y culturales en Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Fontibón que recibirán desde 13 hasta 30 millones de pesos. En total se invertirán más de 880 millones de pesos para proyectos que contribuyan a la dinamización económica y social de las localidades participantes. Si quiere conocer más información, visite la página del programa distrital de estímulos